Me llamo Frankie. Como ocupación, yo trabajo en ventas en varias cosas, en real estate, en vender lentes de sol, en el aeropuerto también, y en ventas de carros. Pero mi ocupación, de cual soy más apasionado, sería mi trabajo como blogger de moda arizonense. Aunque es moda arizonense, de cual se enfoca mi blog, también soy blogger de la moda del todo de la región sudoeste de Estados Unidos. Y últimamente he trabajado mucho en Los Ángeles. Mi identidad sería, pues, hispano-arizonense, diré. Más que nada, arizonense, porque yo tengo padres que son mexicanos norteños, pero cuando vayamos a norte de México, no me siento muy identificado con ellos, como... No siento que soy muy de la cultura mexicana, por decir, pero siento que soy muy de la cultura que existe aquí en Estados Unidos, entre los hispanos o latinos aquí. El español juega un papel muy importante en lo que quiero hacer en mi vida, porque yo quiero trabajar en el entretenimiento hispano de los Estados Unidos, o también me gustaría trabajar en moda o publicidad de moda en Ciudad de México. Estoy muy emocionado para conocerles un poco más y ver a sus videos de YouTube y verles pronto en los diálogos. ¡Nos vemos!